¡Hola chicos! Hoy Peppa va a ir con Masa a jugar y a bañarse en la playa. ¡Hola! ¡Hola perrito! ¡Masa! ¡Sal! ¡Hola Peppa! ¿Preparada para ir a la playa? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Peppa y Masa ya han llegado! ¡Bien! ¡La playa! ¡Corre Peppa! ¡Gracias Abuelo Pig! ¡Nos vemos luego! ¡Vamos a la orilla! ¡Espérame! ¡Masa! ¿Quieres que nos demos un baño? ¡Sí! Pero primero tengo que ponerme el bañador. ¡Qué bien! Peppa ha traído cubos y palas para jugar en la arena. Voy a sacarlo todo. ¡Ya estoy aquí! ¡Hala! ¡Qué guay! ¿Quieres que hagamos un castillo de arena? ¡Sí! ¡Pero primero hay que echarse crema, Peppa! ¡Qué divertido, chicos! ¡Masa y Peppa van a hacer un castillo de arena súper guay! ¡Van a utilizar los cubos para poder construirlo! ¡Qué bonito nos ha quedado, Peppa! ¡Pero es muy pequeño! ¡Necesitamos cubos más grandes, Masa! ¿Y dónde podemos conseguir cubos y palas tan grandes? ¡Ya sé! ¡Primero vamos a destruir esto! ¡Yuhuuu! ¡Mirad, chicos! ¡Hemos conseguido moldes súper grandes para hacer a Masa y a Peppa un castillo enorme! ¡Peppa, ayúdanos! ¡Aplanamos bien el terreno! ¡Y listo! ¡Yupi! ¡Ya tenemos la primera torre! ¡Vamos a por la segunda! ¡Yupi! ¡Ahora tenemos que colocar la tercera torre con ayuda de Masa! ¡Yupi! ¡Oh, nos está quedando un castillo increíble! ¡Masa, Peppa! ¡Ya podéis venir a verlo! ¡Qué grande! ¡Podemos jugar a las princesas! ¡Yo soy la princesa Peppa! ¡Y yo vigilo el castillo desde la torre! ¡Hola, Peppa! ¡Qué castillo más guay habéis hecho! ¡Podemos jugar con vosotras! ¡Sí, puede ser la princesa Susi! ¡Ven conmigo! ¡Yo seré el príncipe que viene al castillo a salvaros! ¡Alarma, alarma! ¡Alguien se acerca al castillo! ¡No temáis princesas! ¡No temáis princesas! ¡Vengo a salvaros del dragón que os tiene encerradas! Masa, Peppa y sus amigos han jugado toda la tarde en el castillo de arena Pero ha llegado la hora de darse un chapuzón en el agua ¡Susi, cuidas tú del castillo mientras nosotras nos bañamos! ¡Vale! ¡Vamos al agua, Masa! Peppa y Dani se lo pasan genial jugando con el barquito en el agua Y a Masa le encanta nadar ¡Gracias, Susi! ¡Pero nos tenemos que ir ya! Masa y Peppa tienen que recoger todo lo que han traído a la playa Porque el abuelo Pig ha venido a recogerlas No olvidéis suscribiros al canal si queréis ver más aventuras de Masa y Peppa ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!